Auditarán a la Secretaría de Educación del Estado de 1995 a la fecha Promedio de 13 puestros express o virtuales en Apaxigán todos los días Esto y más en un minuto Buenas noches, mi nombre es Jesús Rodoy y les estoy transmitiendo desde la esquina de Francisco J. Mujic y José Manuel Guerrero en el corazón de la ciudad de Apaxigán En donde tenemos el teléfono 453-537-4650 y el celular 453-118-5946 Para que usted nos llame, nos mande sus videos, sus fotos, sus comentarios, sus críticas Todo lo que usted considere que debemos recibir será bienvenido Vamos a comenzar por decirle en nuestro resumen noticioso correspondiente a este martes 29 de enero de 2019 Que bueno, a instrucción precisa el gobernador constitucional Silvano Obreres Conejo Esta mañana el secretario de Educación Alberto Frutti Solís Entregó una solicitud al secretario de la Contraloría Francisco Huergo Maurín para realizar una auditoría integral y extensiva a todas las áreas de la Secretaría de Educación en el Estado Desde el año de 1995 a la fecha Y por supuesto al licenciado Logan A los compañeros de la estructura de la Secretaría de Educación Gracias compañeros y compañeras Y por supuesto a ustedes amigos medios de comunicación El día de ayer el señor gobernador fue muy enfático y nos dio una instrucción La instrucción fue el ordenar una auditoría integral a la Secretaría de Educación Para de una vez por todas terminar con este tipo de señalamientos En los cuales se indica que hay desvío de recursos por parte de las autoridades Y que por ello hay complicaciones de pago hacia los maestros Esta es una situación que le vamos a encargar al señor Contralor que revise Que haga una revisión exhaustiva Y que en su oportunidad informe a la ciudadanía los resultados de esta auditoría Para de una vez por todas despejar cualquier duda Que haya sobre el uso y destino de los recursos públicos Que se han aplicado en el sector educativo Es por ello que esta auditoría Contempla la revisión de los rubros de aportación presupuestal, federal, estatal Origen y aplicación de los recursos comprometidos en las minutas asignadas con la CENTE O con cualquier otro grupo sindical Los subsidios a CENDIS Revisión de compatibilidad de plazas Bonos, prestaciones Apoyos otorgados a la CENTE Histórico del analítico de creación, modificación o cancelación de plazas Compatibilidad de empleo Proceso de otorgamiento de plazas derivadas de minutas con la CENTE También revisar la situación laboral del personal que se identifique en actividades sindicales Revisión de contratos eventuales Nombramiento del personal excedente en escuelas Plantillas ocupacionales Pagos de nómina que se realizan con cheque Y demás que resulte necesario clarificar Para la explicación de la aplicación de los recursos presupuestales asignados a esta Secretaría En esta revisión también se incluye por supuesto el propio Secretario de Educación Y por supuesto los líderes vigentes de las expresiones sindicales a este momento Nosotros queremos tener total transparencia No le tememos a esta revisión Y debe ser una revisión, señor Contralor, histórica Que de una vez por todas se quiten esos velos de opacidad de la Secretaría de Educación Y que sea la sociedad quien determine, de acuerdo al informe Pues los alcances que se deben tomar para, si en su caso fuera ahora sí que el hecho Sancionar a quien resulte responsable de no observar la normatividad vigente En la aplicación de los recursos en la Secretaría de Educación Es cuanto por mi parte Y bueno, queremos abonar a la transparencia A eliminar la opacidad Que luego existe Y que reiteradamente ustedes compañeros de los medios de comunicación Me preguntaban Que si nos oponíamos a una disperidad de ninguna manera Estamos listos Y esperamos muy pronto Se den los resultados Para de una vez por todas Pues determinar Qué se hizo bien O qué se hizo mal En la Secretaría de Educación Muchas gracias Vamos a corte Y regresamos con usted No hay algo más importante que el futuro de nuestros niños En el Kinder del Instituto del Valle Creemos en alimentar su curiosidad Para desarrollar habilidades de liderazgo y excelencia Que los lleven a triunfar en la vida Nuestras instalaciones y nuestras certificaciones Están pensadas para llevarlos a ser niños felices y exitosos Como padres Tenemos que aceptar el reto de formarlos para ser alguien en la vida Instituto del Valle Un promedio de tres casos de secuestro virtual o exprés Son los que a diario ocurren en este municipio Informaron en entrevista conjunta Los integrantes de la mesa directiva de seguridad Francisco García y Francisco Valle Este tipo de delitos se perpetra Desde las cárceles Vía telefónica Celular Y Las víctimas generalmente son de escasos recursos Por lo que los montos De rescate oscilan entre los 50 mil Y bueno Ya muy a la baja Hasta 500 pesos Siempre de acuerdo a las posibilidades que manifieste el familiar del presunto secuestrado Así es que mediante La llamada telefónica los delincuentes intimidan a su víctima Y la hacen moverse hacia algún lugar seguro Para la comisión del delito Mientras que los hacen proporcionar datos de sus familiares Con la finalidad de contactarlos y consumar el pago de rescate Esto no es más que un engaño a la víctima Que generalmente es una persona desinformada cuando no sea un niño Y bueno pues Finalmente le sacan datos sobre sus padres Y luego le matan a los padres y dicen que tienen a niños secuestrados Aunque eso no sea verdad No se deje intimidar Vamos a la entrevista Permite restringir la manera en que manejan su teléfono Pues ayudarles también con esa parte Para que sean cada vez menos los casos Ahora si fuiste enganchado Y desafortunadamente fuiste presa Y pagaste alguna cantidad de X Porque además te negocian y terminas de 50 mil a 500 pesos De todas maneras es importante que denuncies este hecho Para que se siga de oficio Y se haga una investigación Una estadística de cuantos casos de secuestro virtual se han reportado Se han denunciado en enero La cifra no Pero hemos tenido un promedio de 2 a 3 casos diarios En lo que va esta quincena Si usted no preocupa Estas personas de repente empiezan a ver núcleos de población Donde si está funcionando Y sobre eso se abocan estas personas que están dentro de los penales Están las 24 horas dedicadas de lleno En cuanto ven un punto y un núcle de población Es vulnerable Sobre ese van Pero a la gente le tiene que dar claro una sola cosa No están siendo observados No hay ningún grupo delincuencial atrás de ellos No hay nadie que los esté persiguiendo Simplemente es gente Y que desde un penal está haciendo esta llamada Y está haciendo esta extorsión Y está enganchando a la gente Y le va a sacar dinero así que sencillamente No hay ningún riesgo real para la seguridad de las personas Eso es lo que les tiene que quedar claro Es correcto Y como mencioné al principio Si eres una persona con una familia Lo digo con todo respeto De escasos recursos Difícilmente un secuestrador Pues iba a optar por levantarte Por secuestrarte Entonces es un primer punto En el que tenemos que poner mucha atención Ahora el tema Como mesa de seguridad Es que estamos realizando diversas acciones O bueno Vamos a realizar diversas acciones Tendientes a informar a la ciudadanía Porque como bien lo comenta Valle El asunto aquí es desinformación simplemente Es desinformación Entonces nosotros como mesa Y en auxilio Ustedes como medios informativos Pues difundir ¿Verdad? Que el tema es desinformación de la ciudadanía Y sobre todo lo siguiente Nosotros como mesa Pues ya tenemos una serie de recomendaciones Que a la brevedad vamos a emitir Y a ustedes como medios informativos Les voy a pedir de la manera más atenta Nos puedan apoyar en Difundir estas series de recomendaciones Aunado a que ya gestionamos Nos encontramos en una gestión con Policía Federal de División de Seguridad Cibernética Para que puedan venir a A traernos una charla Una conferencia Sobre todo para los sectores Como aquí lo comenta Valle Más vulnerables que en este caso Son jóvenes Adolescentes Que son los que tienen Ahora sí la herramienta de un celular Y que es a través de donde Se comete el inicio Hablan ustedes de dos grandes hoyos Que no se pueden combatir Y por lo pronto ahí se les va Cualquier posibilidad de contener Este delito de secuestro virtual Que es justamente las tiendas de conveniencia O un bancope En el que la gente va y deposita Su dinero producto de esta extorsión Y no hay manera de rastrear No hay manera de recuperar ese dinero No hay manera de hacer nada No tendrían que empezar por ahí Para que instituciones como Bancopel O las tiendas de conveniencia Como lo que no se presten A este tipo de delitos Es difícil detectarlo Entonces por lo pronto Te mencionaba hace rato En el caso de los hoteleros Pues la actitud de la persona Que no cuelga la llamada Pues es una persona A la que no deberías O deberías cuestionar En el momento de tratar De retarle un cuarto Para vamos a darles Una capacitación A los hoteleros En el caso de Copel Y de Noxo Que digamos son las dos entidades Donde más recurren estas personas O lo difícil En la cuestión financiera De rastrear Pues es platicar también Con ellos A que nos ayuden Ellos tienen cámaras Para identificar a estas personas Que están siendo vulnerables Desafortunadamente el miedo Hace presa fácil De la persona que está enganchada Como lo mencionamos al principio Y es difícil que entienda razones Hemos tenido casos Que incluso Vamos casi con la familia Hasta el lugar Cuando se le localice Y aún así no quiere creernos Que está siendo víctima De un secuestro virtual Entonces es un tema Que tenemos que trabajar mucho Desde la casa Hablar con nuestros hijos Este tipo de videos Que todos lo escuchemos No evadamos esa responsabilidad En caso de que ya hayamos sido víctimas O nos hayan enganchado Es importante la denuncia Pero también Es importante que sepan Que haya una unidad especializada Nuestra labor Cuando detectamos un hecho Aparte de dar el seguimiento Y coordinarnos con nuestras autoridades También Contactar a la familia O la víctima Con unidad especializada Antisecuestro Que tienen una unidad especial Para el secuestro virtual Y llamadas extorsivas Ellos les dan la asesoría Vía telefónica Les dan la explicación Muy clara De cómo ayudarlos Hacen el rastreo De la llamada Que hay la denuncia Para que ellos Se convenzan De que la llamada Pues no está siendo local Es una llamada foránea Están más tranquilos Y les ayuden también A ubicar rápido A la persona Hemos estado trabajando Con algunos chats Cuando detectamos Estas situaciones De manera de la mesa Y convocamos Y enviamos La comunicación Inmediatamente A policías A patrullas Los servicios de emergencia A protección civil También a los hoteleros Que nos han estado apoyando Con esta parte Pero La cuestión Debería ser mucho más amplia El espectro de ayuda De ser más amplio Ver en la calle Gente En un despegue El celular La actitud nerviosa La actitud con miedo Es un momento Es un momento En el que podemos Acercarnos A esta persona Y le pasa algo Te podemos ayudar En algo Es difícil Es muy difícil Porque la persona Está siendo terapiada Como se dice Porque realmente Pero tenemos Esa responsabilidad social De acercarnos Y le podemos ayudar Porque su teléfono Está enganchado A lo mejor Alguien se puede acercar Y decirle ¿Sabes qué? Un mensajito Llámale a mi papá Este es su número Y dile que estoy entalado Está enganchado Tu número Pero el otro no Ha habido casos En que los obligan A quitar el chip Comprar otro chip En la tienda Y ponerle otro Para que no te la llamas Y ellos sigan Comunicándose Con sus excursionadores Entonces son muchas Las aristas Pues digamos Primer punto Como ya hemos de rato Si son llamadas Que no conocemos De números desconocidos No las contestemos Por favor Esa digamos Es nuestra primera línea De defensa Si es una persona De cambio de número Nos va a mandar un mensaje Un whatsapp Nos va a decir Soy fulano De tal Contéstame O registra mi nuevo número Si no No lo contestes Y pues Hacer hincapié En que es un tema Fácil de erradicar Si unimos esfuerzos todos Es un tema Como decía bien García Es un tema De desinformación Una sociedad informada No va a caer en estas cosas El año pasado Le apostamos mucho A esta campaña Funcionó muy bien Se redujo el índice A un 10% A casi nada Sin embargo En enero Pues se volvió A levantar Entonces por eso Prende las alarmas Porque además Ocurre otra cosa Nuestras autoridades Nos ayudan con estos temas Pero dejamos de atender Otros temas Que digamos A la mejor en importancia Son más graves Pero tenemos otro tema Muy fuerte Como robo de vehículos Por desplazar personal Para un resunto secuestro Que resulta que no es tal Entonces también A veces se desatienden Otras cosas Porca para otras Que podemos prevenir Pues aquí el tema Es prevención De acuerdo Ok Frente a un mundo Cada vez más competido Es importante Que desarrollen habilidades Que los ayuden A convertirse En quien ellos sueñan ser En la primaria Del Instituto del Valle Creemos en formar Humanos comprometidos Con su futuro Con liderazgo Y excelencia Que los lleven A triunfar en la vida Nuestras instalaciones Y nuestras certificaciones Están pensadas Para llevarlos a ser niños Felices y exitosos Como padres Tenemos que aceptar El reto de formarnos Para ser alguien en la vida Instituto del Valle Para enfrentar Las dificultades económicas Surgidas de la prolongada Toma de Palacio Municipal Por parte de los profesores El camino aprobó Al presidente municipal José Luis Cruz Lucatero Solicite un préstamo De dos millones de pesos Al comité de agua potable Y alcantarillado Del municipio De Apaxigán Esto ocurrió Durante la sesión Ordinaria de este martes Celebrada en el centro Cultural Cultural de estación Y bueno pues Debido Debido Precisamente A la toma de Palacio Por parte del magisterio En abierto conflicto En abierto conflicto Con Silvano Obriles Conejo Bueno pues Es que no hay No hay recursos En este momento Para pagar la quincena Que se debe de cubrir Pasado mañana En la misma sesión Se propuso Que a partir Del siguiente De la siguiente sesión Estas se realicen De manera pública Para que haya gente Allí Pues en En el evento Que realiza el ayuntamiento En pleno El diputado local Fermín Bernabé Quien explica Sobre la posición De los legisladores De Morena Respecto al sector educativo Que nos comenten Los pormenores De la reunión Que hay con los Profesores democráticos Y este pues Como va por ahí El asunto Pues se está llevando Acá ahorita Una reunión Con nuestros Diputados De la mayoría De nuestra Fracción parlamentaria De Morena Con este Grupo Que Del Magisterio Democrático Una comisión Está siendo atendida En estos momentos Ellos plantean Al Congreso Que debe haber Un pronunciamiento En el sentido De Poder Modificar El asunto Del déficit De lo que hace Falta Para poder Ellos hacer Frente A lo que En este Paquete fiscal 2019 Pueda cumplimentarse Sus quincenas Y normalmente Que el Congreso O los diputados Que estamos Atendiendo Pues yo creo Que estaríamos Hablando por ahí Por el mes De junio Que Envíe el gobernador Su alcance Para poder Hacer alguna Modificación Al presupuesto De egresos De egresos Y que Pudiésemos Cumplir Con este Hecho El Congreso Del Estado Igual Plantean Que el Congreso ¿Por qué no Manda A comparecer O a las Auditorías Al mismo gobernador? Yo creo Que esta parte La Federación Lo ha retomado El Estado En su momento Las áreas competentes Lo van a retomar De hacer Una auditoría A las áreas Del mismo Gobierno Del Estado Donde quedó O donde Fue dado El recurso O por qué Fue desviado El recurso Si así fuera De lo que estaba Destinado Para pagar El Magisterio Esto no es nuevo Esto lo vienen Arrastrando En muchos años Hay muchos déficits Creo son más De 6 mil millones De pesos Que se le debe Al Magisterio Y por lo tanto Lo que está haciendo El gobierno federal Es ayudar A Al Estado Para poder Hacer frente En forma inmediata Al pago De las quincenas Pero viene Dirigido Ese dinero Como Para pagar El Magisterio Para pagar Sus nóminas No viene dirigido Para otros rubros Lo dejó muy claro Hoy el señor Presidente de la República En su conferencia Matutina Que el dinero Es exclusivamente Para cubrirse Las quincenas Y el Congreso En su momento Si nos llega A nuestra iniciativa O alcance De su presupuesto De egresos Tenemos que hacer Las modificaciones Que correspondan Y En lo segundo Pues corresponden A las autoridades Competentes A los órganos Y este órgano Del Congreso El órgano auditor Pues también Lo que le corresponde Bien Este editorial Lo tomamos De Milenio Noticias Y es de Luis Alberto Garza A usted le puede interesar Incluyendo A un exalcalde Un exdiputado local Y algunos empresarios El mismo funcionario Advierte que su dependencia Va tras 14 mil operaciones De huachicol Con las que se habrían Blanqueado unos 10 mil millones De pesos Y el fiscal Alejandro Gers Manero Reconoce que existen 1.700 carpetas De investigación Y ya están Bajo resguardo judicial 4.5 millones De barriles De combustibles No duden Que después De esta danza De cifras Pronto podamos Conocer el rostro De al menos Algunos de los huachicoleros Clave Sobre todo Los de cuello blanco Los que impunemente Saqueaban a Pemex Desde adentro Pero después De tantos miles De casos Investigados Miles de millones En cuentas congeladas O a punto de ser Congeladas Y decenas De presuntos Los culpables Lo único Que nos asalta Son preguntas Preguntas Y más preguntas ¿Quién o quiénes Desde el más alto nivel De responsabilidad De la nación Dejaron crecer Todo ese Meganegocio De inmundicia Huachicolera A cambio De que Algunos de los Grandes directivos Y líderes sindicales De Pemex Se hicieron Cómplices O al menos De la vista gorda En algo Que era tan evidente ¿Cuál fue el papel De una secretaría De gobernación Que en su momento Tenía la responsabilidad De una seguridad Nacional Que fue incapaz De detectar Las miles De pipas Y las miles De tomas En ductos Saqueados A cielo abierto ¿En dónde Estaba entonces La secretaría De hacienda El SAT O la unidad De inteligencia Financiera Que fueron incapaces De detectar Y consignar Una sola transferencia De los miles De millones Ordeñados Por el huachicoleo ¿Por qué La procuraduría General de la república Que recibió De las últimas Dos direcciones De Pemex Al menos Dos mil carpetas De huachicoleros Infraganti No alcanzaron A procesar Ni tres Y en la banca Nacional Ninguna sucursal Detectaba Las entradas Y salidas De miles De millones De pesos De origen Desconocido Hechas Por personas De profesiones Desconocidas Que hacían Transferencias A cuentas Extranjeras De paraísos Bien conocidos Tan sencillo Que era cumplir La máxima De follow The money Sigan La ruta Del dinero Para haber Detenido a tiempo La mayor sangría Bajo un esquema De crimen Organizado De la que se tenga Memoria En la historia De Pemex Pero nunca es tarde Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Con un elevadísimo Apoyo popular A pesar de las contrariedades Del desabasto Sí que abrió La caja De Pandora Y si ya andamos En los territorios De los combustibles ¿Podríamos iniciar Las investigaciones De las multimillonarias Compras de gas Para la CFE Y para Pemex? Sin duda ahí Encontraremos Otro escándalo Monumental De huachicoleo Financiero Que hoy Ni siquiera Imaginamos Buenas noches Por hoy Haciendo todo Bayon